Buenas tardes, es un placer presentar hoy la primera actividad del año del Centro de Arte y Ciencia de la UNSAM. Estamos aquí presentando un proyecto precioso radicado en nuestro centro, que va a presentar su coordinador, Sebastián Berea. Sebastián, además de ser el coordinador de nuestro Centro de Arte y Ciencia, es profesor, investigador, compositor, artista. Dirige la diplomatura en Música Expandida en el Instituto Kaggle. Es un artista notable, que me gusta mucho. Y va a conversar, en este caso va a presentar este proyecto nuevo con nuestra querida Valeria González, que actualmente es Secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, pero nosotros tuvimos el honor y el orgullo de tenerla como Secretaria de Investigación del Instituto durante 2018 y 2019, luego de que ella fuera directora de la Casa del Bicentenario y que creara allí la CNB Contemporánea. Valeria tiene un currículum enorme, ha curado más de 40 exposiciones, es mi colega en Historia del Arte de la UBA, profesora en la UNSAM, en la UNTREF, en la UBA. Creo que toda esta presentación está un poco de más, pero me gusta hacerla. Ha publicado muchos libros y tal vez voy a citar solamente el primero, El pez, la bicicleta y la máquina de escribir, editado por PROA en 2005. Y bueno, también ha publicado sobre proyectos en el Centro Cultural Rojas, proyectos en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro de España. Y una importante historia de la fotografía en la Argentina, editado por Arte por Arte. Bueno, dejo a Sebastián hacer las presentaciones del caso y me siento a escuchar este proyecto hermoso. Muchas gracias, Laura. Bueno, gracias a todos, estamos súper contentos de estar presentando este proyecto y vamos a conversar hoy, además de con Vale, que ya presentaste, con Ricardo Compec Zagarzasu, quien está acompañando a Nicolás y a Guillermo, ya como colaborador en su práctica y en su investigación. Entonces voy a hacer como una pequeña reseña de Ricardo, que estudió física en la Universidad de Rosario, en el Instituto Barceiro, y posteriormente en el MIT, y desarrolló ahí proyectos de investigación en semiconductores, y fue uno de los fundadores del laboratorio de microelectrónica de Citefa, donde se fabricaron los primeros transistores y circuitos integrados del país. Después se incorporó a INVAP en 1984 a la Gerencia de Tecnología, donde participó en diferentes proyectos y desarrollos tecnológicos. Y una vez que se conformó la Gerencia de Proyectos Espaciales, estuvo a cargo del laboratorio de Villa Golf, donde se fabricaron los primeros tres satélites de la serie SAC, Satélites de Aplicaciones Científicas, por acuerdo entre CONAE, de Argentina, y la NASA. Ricardo, quiero hacer un paréntesis, porque es un momento muy particular, ¿no? Para INVAP estos días, pasado mañana se lanza el SAOCOM 1B, así que estamos en un momento muy lindo también para que estés con nosotros, te agradecemos también. Bueno, sos miembro del Consejo de Administración de la Fundación INVAP, que precisamente se vincula con muchos proyectos de arte, y de la Fundación Argentina de Nanotecnología, ¿no? Esos asesor de la Gerencia General del INVAP, también. Y después, bueno, les doy la bienvenida oficialmente, aunque hemos conversado mucho, ya a Guillermo y a Nicolás. Fajbovich Goldberg, desde el 2016, desarrollan un proyecto de investigación, conocido como una vía a campo del cielo, ¿no? El cual forma la base de su práctica artística. Ellos examinan, digamos, las particularidades de un evento singular, y van realizando proyectos que ofrecen nuevas formas de ver y experimentar los resultados, resultados terrestres de un evento cósmico, ¿no? De hace miles de años. Y reflexionan sobre la trascendencia histórica de ese evento y la trascendencia cultural, fundamentalmente. Entre sus proyectos se destacan, en búsqueda del Mesón de Fierro, de Comiso, del Art Museum de Arizona, en 2018, de San Juan Mazov, Campo del Cielo, en la colección Guerrico, del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, The Weight of Uncertainty, de Documenta 13, en Kassel, en 2012, Meteorit El Taco, ¿no? En Frankfurt, 2010. Y ellos viven y trabajan en Buenos Aires, y desde ahora son artistas radicados en el Centro de Arte Ciencia de la USAM. En relación a eso, que es una palabra que discutimos mucho, quiero empezar por hacer una breve introducción a esta conversación que vamos a tener con Guillermo, Nicolás, Valeria y Peck. Y quiero empezar con la imagen que elegimos como título para esta conversación, que es una guía de campo para perderse, ¿no? La elegimos para dar cuenta de la importancia de esta radicación como una especie de punto de giro y a la vez como una especie de punto de partida en la historia y la trayectoria y lo que suceda con el Centro de Arte Ciencia, ¿no? Gil Deleuze escribió que el arte, la ciencia y la filosofía trazan planos en el caos. Y cuando Guillermo y Nicolás se acercaron al Centro de Arte Ciencia con la idea de erradicar su proyecto, lo primero que hicimos fue intentar como darle forma o ponerle un marco o delimitar y pensar los términos de esa erradicación. Pero rápidamente, o no sé si tan rápidamente, nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos en realidad era precisamente todo lo contrario, era permitirnos que la erradicación pueda dibujar un mapa para un territorio que todavía no existe. Y aventurarnos como institución en una especie de singularidad o una especie de anomalía, cuyo resultado eventualmente pueda ser un modelo para experiencias futuras. Pero, o me atrevería a decir que lo mejor sería que no sea un modelo para experiencias futuras porque desarrollar un modelo nos impediría permitirnos otra singularidad futura o otra anomalía futura también. Y esa reflexión que hicimos, no solo entre los miembros del Centro, sino también en conversación con Nicolás y con Guillermo, tiene que ver fundamentalmente con tres imágenes sobre las que intentaré que ustedes después discurran y conversemos. La primera es, son tres imágenes, la primera es la idea de la polinización cruzada, en la que un agente conecta, interfiere y fertiliza personas y campos disciplinares que hasta el momento si esa gente hubiesen estado desconectados. La segunda es la idea de la imagen, perdón, de la inoculación, ¿no? En una entrevista que le hace Hans-Urlis Cobrist al compositor francés François Bale, él recuerda como director en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia, recuerda su trabajo como una especie, es muy curioso porque era el director, pero como una especie de infiltración. Él decía que había entrado a la institución como por una puerta lateral, poniéndose una especie de traje institucional, pero que en realidad lo que había logrado, en definitiva, era como inocular un espíritu completamente nuevo, fresco y diferente a la institución, ¿no? Me pareció muy bella la imagen, muy potente y muy atinada para este momento. Pero fundamentalmente me parece una imagen necesaria, ¿no? Y de nuevo, quiero subrayar la importancia de que una institución como un SAM se permita este tipo de inoculación, ¿no? Y la tercera imagen es la imagen de la raíz, porque estamos hablando de una erradicación y no estamos hablando de una residencia que en definitiva puede resonar como una imagen más familiar en el campo de las prácticas artísticas, ¿no? una residencia de artistas, pero que implica, obviamente, otros plazos, una residencia. Una erradicación tiene la connotación del largo aliento, ¿no? La connotación de generar un lugar de pertenencia, un lugar de anclaje, desde el cual operar, producir, pensar, investigar, lo que sea, que se dibuje después con este mapa que van a trazar Nicolás y Guillermo, o con esta guía de campo para perderse. Y, por otro lado, fundamentalmente se conecta con la idea de, a partir de la raíz, la idea del rizoma y la idea del crecimiento no controlado, probablemente no controlado de algo, ¿no? Y acá me permito la segunda cita de referencia, y ya con esto voy cerrando para dejarles a ustedes, a otro músico, en una entrevista a Brian Hino, distinguió entre los compositores que pensaban como arquitectos y los compositores que pensaban como jardineros. Los arquitectos piensan la estructura y después completan la estructura y le dan forma a la obra, y los jardineros siembran algo y lo ven crecer, ¿no? Como, de alguna manera, insinuando que hay cierto nivel de control, pero no del todo sobre lo que puede pasar eventualmente, ¿no? Es decir, un diseño sin un completo control con lo que va a suceder después con ese diseño. Y para terminar con estas tres imágenes, me gustaría leer un fragmento de la presentación que hiciste, Valeria, el año pasado, cuando presentaste a Nicolás y Guillermo en el Congreso de los Cielos. Vos hablaste de una proeza, lo voy a leer, una proeza poética y política que pudo ser llevada a cabo no solo consultando archivos a lo largo del mundo, sino fundamentalmente burlando barreras políticas, económicas, culturales, y sorteando verdaderas capas geológicas, burocráticas, valiéndose del ingenio del arte para cambiar de roles disciplinarios según la necesidad. En suma, decías, una investigación perfectamente científica por su longevo y riguroso apego al campo definido por sus hipótesis, y mucho más que científica a la hora de sortear sus métodos, el absurdo de las barreras disciplinarias e institucionales impuestas socialmente a su mismo objeto. Me pareció súper lindo, muy poderoso, muy poderosas las imágenes que usaste, ¿no? Hablas de capas geológicas, la idea de burlar, el verbo burlar me fascinó, burlar barreras, y fundamentalmente la idea de el ingenio del arte operando detrás de todo esto, ¿no? Queda en el clavo con el trabajo de Guillermo y de Nicolás. Y Rebeca Solnit, en el libro del cual tomé el título para esta charla, Una guía de campo para perderse, dice en las primeras páginas, Dejá abierta la puerta a lo desconocido, es de ahí de donde vienen las cosas más importantes. Entonces, la idea para empezar, me gustaría escuchar a Guillermo, a Nicolás, a Valeria y a Ricardo, a Peck. No quiero hacer preguntas cerradas, simplemente voy a tomarme el rol de guía para hacerlos perder esta charla de ustedes cuatro. Pero sí que pensemos sobre esas imágenes, ¿no? La polinización cruzada, la inoculación o el hackeo también. Y el acto fundamentalmente de nombrar algo desconocido para tratar de entenderlo, ¿no? Que es un acto que nos resulta muy natural y sobre el cual considero que es muy valiosa la reflexión, ¿no? Y por supuesto todo lo que pueda emerger a partir de eso. Entonces, como pregunta abierta, muy abierta, les voy a proponer reflexionar sobre cómo imaginan trazar un mapa para el cual todavía no existe un territorio. Bueno, gracias, Eva, por la introducción y también gracias a Laura por su primera presentación a esto en lo que nos estamos empezando a embarcar. fue muy lindo volver a escuchar lo de Valeria que lo teníamos presente, fue un momento muy lindo. Sí, es una pregunta, me parece que lo más rico de tu pregunta es no contestar la pregunta, al menos no intentar responderla ahora, creo que este momento que estamos teniendo acá en vivo, en la extrañeza absoluta que significa en estos tiempos, ya de por sí es un momento del cual estar feliz, porque embarcarnos en una situación incierta, en el contexto de algo muy incierto, tiene un valor muy rico, para nosotros estamos muy contentos por la recepción que hubo con Laura y con vos y con el Centro de Arte y Ciencia para tomar en este momento algo de este tipo, me parece que a nivel general me resulta importante mencionarlo. Después, obviamente, en relación a cómo delimitar ese campo, me parece que nuestros proyectos se tratan un poco de eso, de poder entender que hay un territorio para abarcar, que ese territorio es incierto y que ese territorio también tiene portales a otros territorios desconocidos y que la relación que podemos entablar con las distintas agencias y actores son los que vuelven de nuestro trabajo un proceso que, sí, por ahí rizomático, como decías vos, así que, yo por lo menos me parece importante describir de buenas a primeras la situación en la que estamos actualmente y de entender de que lo que está por empezar a pasar en este camino con el Centro de Arte y Ciencia en el UNSAM es para nosotros un potencial enorme, estamos muy contentos con eso. Gracias, gracias Nico, me gustaría escuchar a Vale y después a Pec alguna reflexión introductoria sobre estas imágenes que planteé al principio. Estás muteada, Vale, ¿eh? Claro. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy emocionada, se reúnen muchas capas de mi vida en este encuentro, yo sigo el proyecto de Guillermo y Nicolás desde su inicio y por otra parte volver a estar en el espacio del Cagel, ¿no? Del que me fui por un lado por supuesto feliz de poder aportar a este nuevo Ministerio de Cultura pero también con mucha tristeza y melancolía de bueno esa etapa tan 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 hermosa tan tan rica de estos dos años en el instituto con todos esos colegas maravillosos y todas esas experiencias que incluyeron este Congreso de los Cielos ¿no? De donde me 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 citaba este Sebastián ese fragmento yo creo que el proyecto de este como yo lo llamo el dúo meteorito muestra lo que realmente puede ser hoy en toda su potencia la herencia de aquella revolución que fue el arte conceptual que en su momento tuvo mucho de burlante arte está bien era hace medio siglo atrás estaba bien pero en definitiva abrió una compuerta a que el arte puede hacer mucho más que diseñar crear este determinado tipo de objetos ¿sí? sino que abrió la puerta para el arte como una suerte de intervención política y política en y esto es lo interesante en principio cualquier aspecto de la realidad de las disciplinas y de las prácticas humanas y esto se ve para mí magistralmente en la obra que los chicos vienen llevando a cabo esto no es menor hace más de 15 años sobre un mismo campo de estudio ¿no? porque por supuesto uno habla de ciencias como ¿no? la astrofísica los meteoritos ¿no? pero es un trabajo que este golpe lleva a los objetos decomisados de una fiscalía en Santiago del Estero y después hablar con la oficina del Outer Space en la ONU digo o sea hay todo el tiempo ¿no? la obra de ellos hace entrechocar de los planetas ¿no? como imagen popular psicodélica entre ¿no? entrechocar los diferentes saberes y me parece tan necesario ¿no? porque hablamos a veces de lo interdisciplinario a veces no es suficiente y necesitamos hablar de lo postdisciplinario ¿y qué queremos decir con esto? no por supuesto que la especificidad de las disciplinas no siga siendo importante claro que sí sino estar todo el tiempo alerta si creo que esto provoca el arte de que necesariamente las disciplinas como las instituciones necesariamente generan normas y muchas veces esas normas después limitan la imaginación del pensamiento entonces ahí es donde viene el arte cuando decimos postdisciplinario no es abajo derribemos las disciplinas basta las disciplinas sino a no perder esa capacidad imaginativa y política que a veces a veces los ordenamientos pueden generar y que muchas veces la comodidad de la interdisciplina y pongo un poquito de esto y un poquito de lo otro y ya tengo algo interdisciplinario no alcanza no alcanza para desafiar ahí me parece que es como que el arte tiene un rol a mí particularmente hay muchas capas muchas capas en los en los meteoritos sin duda a mí puntualmente en estos entrechoques me me interesa en particular que la la larga memoria de estos objetos que preceden a la propia formación de nuestro planeta y que vienen justamente a chocar con nuestro planeta nos den oportunidades de pensamientos menos antropocéntricos esta es la beta que a mí más me me interesa pero bueno quiero como seguramente vamos a ir haciendo un interesante ping pong no quiero porque soy muy charleta no quiero monopolizar el micrófono y y dejar este paso a mis a mis compañeros gracias no buenísimo porque aparecieron más imágenes todavía creo que un poco se trata de eso de las imágenes y de las ideas que van apareciendo y ir tirando de esos de esos hilos que que es una es una práctica muy parece como muy en en tono con lo que con la práctica de Guillermo y Nicolás aparecieron aparecieron ya otras otras palabras como como normas como especificidad y justamente el otro día conversábamos con Peck sobre esto sobre por ahí el aislamiento de las disciplinas y la necesidad por eso traje la imagen de la polinización cruzada ¿no? de la necesidad de de traspasar esas barreras disciplinares y de eso fundamentalmente conectarse pero bueno no quiero que me escuchen a mí quiero que escuchemos a Peck su visión sobre eso que me parece muy muy interesante ok y bueno buenas tardes a todos gracias por las presentaciones que han hecho gracias a las palabras de Valeria también que despertaron un montón de cosas que tienen relación con lo que voy a decir y lo primero que quería empezar a decir es que este es un espacio para entusiastas ¿qué quiero decir con esto? y voy a citar acá a un amigo que probablemente esté mirando Rosarino y es que él un poco cuando hablaba de estas cosas dividía el mundo entre atareados y entusiastas en el mundo hay gente que está atareada y que está entusiasta los atareados nunca tienen tiempo para hacer alguna cosa más allá de lo que es estrictamente el trabajo no tienen tiempo tienen que ocuparse de mil cosas la familia el trabajo no tienen tiempo no tienen tiempo para entusias los entusiastas se prenden aún en las cosas que no entienden bien ese es exactamente mi caso no le puedo responder a Sebastián las preguntas que hizo no le puedo responder como uno respondería en lo que ha sido su vida profesional que se hace una pregunta si uno no entiende repregunta y después contesta en esos términos no es que sale con cualquier cosa entonces bueno la verdad es que no le puedo responder a Sebastián pero la atracción de este espacio es muy grande yo los conocí a Nico y a Guillermo como artistas en INVAP ese es un hecho ya de por sí bastante raro porque un día me llaman de la fundación diciendo que había artistas en INVAP y bueno y habían llegado a un lugar que es el corazón de INVAP es raro que llegue un artista entonces me avisan eso y yo salgo corriendo y ahí es donde yo creo que aparece lo que es el entusiasmo que uno quiere saber de qué se trata perfectamente la respuesta podía haber sido mirá estoy en la mitad de un experimento estoy en una reunión tengo 10 llamadas por ser eso hubiera sido perfectamente una respuesta de un atareado que además son respuestas que están bien vistas en nuestra sociedad más bien lo que no está bien visto es que uno abandone el trabajo para ir a una reunión de la cual todavía no tiene una agenda no sabe quién es simplemente una llamada telefónica así que bueno esa sería una primera reflexión rescatar un poco el entusiasmo de la gente y y que la gente tenga otras alternativas a lo que está haciendo es muy valioso lo que decía Valeria que uno de ninguna manera está diciendo que no es importante la formación las normas los procedimientos no está diciendo eso no se piense que uno diga que sobran los profesionales y que faltan los entusiasmo no es ese tipo de balance lo que uno quiere es completar un poco la imagen normada para poder pensar un poco en otra dimensión para tener una visión distinta es decir acercarse a un problema no con un ligero cambio sino con una visión distinta entonces eso es algo que enriquece no solamente al arte sino también a la ciencia porque muchas veces uno queda trabado por un modelo que está bien conocido y le cuesta pensar en otros modelos y bueno y no es casualidad que las grandes revoluciones de la ciencia la hizo gente que se animó a pensar fuera de su caja tuvieron problemas tuvieron cuestionamientos y bueno y yo diría que cada vez más hoy en día es aceptado de que ese es un método válido entonces la ciencia empieza a parecerse mucho más a otras disciplinas que tienen mayor libertad gracias buenísimo ahí es donde aparece esta idea que también la hemos conversado individualmente y grupalmente con algunos de ustedes esta idea de la necesidad de nuevos modelos pero de nuevas metáforas para que aparezcan esos nuevos modelos y las nuevas metáforas necesariamente emergen de estas prácticas que se permiten traspasar las barreras que se permiten polinizar y que permiten escuchar otra disciplina o como decía Peck que me pareció muy linda la definición de entusiasta simplemente fijarse de cabezas ambullirse aventurarse como decía Schrödinger en disciplinas que no dominamos por el placer simplemente aventurarse ahí y permitirse aunque sea especular sobre materias que no conocemos del todo sin ningún tipo de pudor él decía a riesgo de quedar como unos tontos que me parece fantástico que lo haya dicho Schrödinger en algún punto y ahí es donde emergen estas visiones distintas que es un poco el objetivo del Centro de Arte Ciencia producir creo que vale habías hablado de la palabra colisión de colisión de planetas pero producir estas colisiones a mí me interesa mucho la palabra colisión en la acepción más positiva del término la acepción más sí positiva como es muy beneficiosa la colisión en tanto permite la aparición si hacemos la analogía con la física de partículas puede permitir la aparición de algo nuevo una colisión de dos cosas de dos disciplinas de dos ideas de dos campos de dos mundos de dos personas eventualmente porque también habemos personas detrás de las disciplinas y desde esas disciplinas los que tienden los puentes hacia las otras generalmente son los entusiastas más que los atareados sí en ese perdón en ese en ese en ese en ese sentido este yo hablaba recuperaba este el el arte conceptual no como era sino como sino como es ¿no? cuando hace 15 años aproximadamente los chicos puedo decir aparecieron en mi vida con realmente una idea que para mí era fantástica ese es raro bueno como diría Deleuze una especie de fiesta algo extraordinario con esto de los meteoritos yo dije qué idea qué idea interesante ¿no? como llevar el concepto del ready-made a escala cósmica ¿no? y y podría todo haber quedado ahí en un punto era una ingeniosa y importante obra de arte conceptual ¿sí? pero pasaron 15 años ellos siguen trabajando sobre esto y ahí está lo fundamental que no es mirar a la entidad este meteorito desde el punto de vista del arte lo cual ya era una idea artística una obra artística como idea sino a partir de ahí trazar un campo de investigación y ver digamos todas las las capas que tiene ese objeto como cuerpo sensible y como objeto de un objeto que fue objeto de cosmogonías amerindias objeto de locuraciones metalíferas coloniales luego un objeto propiamente astral científico pero también colección de museo decimonónico también objeto de curiosidad crecientemente mediática y hoy que es la gran exposición el gran big bang de alguna manera del siglo XXI como pensado ya más fuertemente como bien cultural estuvimos hablando muy profundamente con los chicos sobre los meteoritos como entidad patrimonial digo no yo ahora que soy secretaria de patrimonio que es el patrimonio y qué lindo que me vuelven a traer los meteoritos para que de nuevo el patrimonio no es una definición de algo que sabemos que es es un concepto en disputa dinámico digo esto como todas 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 estas capas pero creo que me me adelanté a a a a a Guille que quería hablar después después retrocedí bueno cuántas cosas tan interesantes y que suenan tan bien a los oídos que están diciendo todos a mí me dan ganas de decir muchas cosas y para organizar un poco por dónde empezar quiero retomar a Peck hablando de la atracción y de cómo la atracción a él a él empezó a tirar por estos dos artistas de visitas en INVAP qué quieren dos artistas en INVAP y y lo veo en perspectiva y lo veo en perspectiva bueno vos hablaste de nuestros 15 años de trabajo juntos y y de este caso de estudio que es Campo del Cielo y sus meteoritos y bueno en 15 años entra mucho trabajo y con Nico trabajamos mucho y en este momento detrás de estas pantallitas hay gente que trabajó trabajó con nosotros en estos 15 años y que también le debe sonar lo de la atracción que dice Peck y si voy como a la génesis de eso cuando empezamos con Nico cuando con Nico nos conocimos muy nos conocimos y cuando nos conocimos hablamos de Campo del Cielo fue así fue en 2005 hace 16 años en nuestra como en nuestra en la génesis de nuestra historia empezó todo el primero de junio de 2006 que es cuando estábamos en Campo del Cielo en ese primer viaje que que planeamos durante un año o que fantaseamos un año en un momento lo hicimos porque en todo esto siempre hubo un factor de de impulso grande entonces uno habla bueno planeamos el año el viaje durante un año en ese año se habló del viaje e hicimos otro montón de cosas donde nos fuimos conociendo y un día fue el viaje como de repente hoy en este día es el momento donde estamos aquí en un SAM presentando o lanzando como hablamos en broma con Peck que el lanzamiento sabe mucho hablamos del lanzamiento de esta erradicación ¿no? lanzar una erradicación es es genial ¿no? porque en fin la atracción y eso como de esto de esta atracción que sigue y que sigue y que involucra situaciones nuevas y gente nueva y relaciones nuevas todo parece tener algún tipo de lógica y quería agradecer a Sebastián a Laura y a UNSAM por por estar abiertos a una propuesta tan racional como la nuestra pero es tan racional que es muy poco convencional porque ni la palabra parecía existir en la de erradicar una investigación de arte en una universidad está el CONICET que es maravilloso y donde los científicos son becarios y y tienen como distintos cargos de científico principal para abajo hay como tres o cuatro escalafones en el arte uno está por su cuenta y para el arte visto desde el arte erradicar una investigación en una universidad no es convencional aunque sea completamente racional porque esto que logramos hacer en una serie de conversaciones en lo que va de la pandemia porque encima eso tiene la belleza de que estas conversaciones empezaron unos días antes de la pandemia 10-15 días antes con UNSAM son completamente racionales y entendemos que nos va a permitir tanto a UNSAM como al Instituto de Ciencias como al Centro de Artes como al proyecto que hacemos con Nico y a Nico y a mí probar una serie de procedimientos que todavía no podemos terminar de definir pero que suenan racionales que es algo probar cómo sería conectarnos de este modo con distintas partes de la universidad con instituciones externas que son cosas que la universidad hace todo el tiempo y son cosas que con Nico venimos haciendo desde hace 15 años hablar con instituciones no solo hablarnos sino trabajar con instituciones pero hasta el día de hoy con Nico trabajamos con instituciones desde ser individuos son Nico y Guille que son artistas artistas qué raro bueno sí quieren hacer tal cosa ah suena bien sí bueno sigamos adelante bueno desde ahora van a ser estos dos artistas que hicieron todo esto pero que ahora lo hacen con una institución entonces vamos a hablar desde la plataforma de una institución que para nosotros es nuevo pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de trabajar desde un ángulo que lo vimos siempre desde afuera desde el lugar del artista que no tiene filiación institucional no tiene lo de trabajar con una universidad o con siempre es pasajero trabajas con un museo durante un tiempo trabajas con una fundación durante un tiempo está la relación con la institución pero uno es desde el lugar del artista desde el individuo y lo que vamos a probar ahora que no sabemos qué va a pasar pero es muy auspicioso es ver cómo es un artista comunicándose con una entidad pero desde la base de una institución esa es como la gran incógnita que nosotros cuando cuando tuvimos el impulso de de comunicarnos con un SAME en este momento de nuestro desarrollo para decir necesitamos un socio académico un socio institucional donde está radicados ese impulso me parece que apuntaba a ver cómo sería experimentar justamente esto trabajar desde desde un cobijo institucional desde donde poder hacer crecer nuestras ideas y con todo lo que traiga estar en una universidad porque en la universidad están los estudiantes cuando trabajamos con el museo con la fundación con la bienal con lo que sea de todos esos nunca está el estudiante que que trae nosotros tuvimos la oportunidad de dar workshops o talleres o participar de actividades universitarias con mayor o menor exposición a estudiantes pero nunca tuvimos el tipo de vínculo que se avizora que podemos llegar a tener en este nuevo contexto así que bueno creo que para creo que quiero agradecer este momento tan tan importante que estamos atravesando y también acompañados por Laura Sebastiani por Pequi y Valeria es bueno eso gracias al contrario nosotros estamos también súper agradecidos apareció ahí la idea del experimento Guillermo porque en algún punto también la institución digamos que se permite abrazar o trazar una guía de campo para perderse trazar un mapa para el cual no existe un territorio todavía y se permite ese horizonte incierto pero que no se lo permite de forma distraída ni de forma poco inteligente se lo permite porque porque sabe con quién se pone a navegar ese mapa o a dibujar ese mapa también pero quiero fundamentalmente también acá agradecer de nuevo a Laura por la visión de de poner en marcha esta radicación de poner en marcha este este proyecto y en ese sentido quiero rescatar esta palabra que apareció ahora con vos Guillermo que es la la experimentación la de ustedes como artistas experimentan fundamentalmente con todas las herramientas y con todos los campos y en todos los campos en el campo poético en el campo político también como había comentado Vale y ahora están radicados en una institución y la institución es una especie de exo esqueleto entre sus herramientas también desde la cual pueden articular su práctica es una herramienta más que a mí me parece fascinante verlo de ese modo y cuando digo exo esqueleto no estoy siendo azaroso con la imagen porque me parece muy valioso que una institución tenga la capacidad de tomar la forma de un proyecto que emerge ¿no? de abrazar eso y tomar como la forma del cuerpo de ese proyecto y ahí quiero subrayar el valor de lo experimental ¿no? no sé qué piensa Vale cuando aparece esa palabra de la experimentación cuando aparece la experimentación como idea y qué piensa Peck también o Nico pero me gustaría escucharlo no yo en este punto me la la experimentación la entiendo bueno hay muchas acepciones ¿no? pero para no salirme de la idea la vuelvo a entender en términos de cruce en ese en ese punto a mí pensando porque yo conozco eso pero no sé cuántos de los que nos están escuchando lo conocen y me parece como un ejemplo sintético de relatar y muy representativo de estos cruces entre arte y ciencia por ejemplo que invitar a los chicos a que comenten la lo que la experiencia reciente en el en el museo de ciencias naturales de Viena con relación a todo el tema del meteorito desaparecido o extraviado o no sabemos hoy dónde está pero sabemos que existe que es súper interesante del mesón de fierro y tu pregunta sobre lo experimental más bien también escucharlo a a a a a Ricardo ¿no? porque este es un un gran un gran término de la de la de la del arte y de la ciencia ¿no es cierto? Claro significan cosas muy distintas también Bueno lo lo primero que yo diría es que si si uno va a poner la palabra va a acercar la palabra experimental habría que acercar la palabra métrica o sea el experimento debería tener algún criterio de éxito o de fracaso en términos muy generales y no estoy pensando en que uno mide de la misma manera que mide en el laboratorio pero debería tener objetivos que les permitan a los que diseñaron el experimento decir si avanzaron o retrocedieron si si el el hecho de estar ahora en la universidad aporta a la idea que ellos tenían antes de entrar o no o si es lo mismo cuáles son esas comparaciones eso me parece que son métricas que con el tiempo irán irán surgiendo yo creo que a diferencia de otros proyectos no es de entrada uno dice bueno no es que ponen el abstract voy a medir tal cosa y después publico los resultados pero si me parece que tiene que haber algún algún criterio de tal manera que la persona que ve de afuera no diga pero hacer cualquier cosa estaría bien bajo el paraguas del exoesqueleto la respuesta es no no podría ser entonces me parece que tanto el proyecto como el exoesqueleto tienen derecho a poner algún tipo de pausa que las podrán cambiar después variar discutir etcétera pero me parece que deberían existir yo creo que eso hace a a la consistencia del proyecto Nicolás No, me quedé pensando en lo de la métrica por un lado nuestro nuestro trabajo está tan orientado a procesos donde la métrica a veces se puede volver absolutamente descabellada como que se ramifica de maneras insospechadas y un poco me hace pensar en en que por ahí en en la génesis de esos procesos está quizás lo más rico que son las instigaciones o la pregunta o sea casi que no me dan ni ganas de trazar un paralelismo con un pensamiento científico porque no o sea no me veo muy representado en un veredismo de de qué lado uno está o hacia dónde uno va soy quizás más de de verlo de una manera un poquito más abstracta pero sí o sea me dejas pensando con lo de la métrica porque sí creo que hay métrica pero definirla en el camino puede a veces ser peligroso o sea soy más de pensar de que liberar la métrica para después observarla en retrospectiva puede ser quizás aún más interesante igual estoy de acuerdo con lo que decís yo creo que quizás es un tema de escala la métrica la métrica es una escala pero estoy de acuerdo con vos que ese exoesqueleto que quizás en palabras de Sebastián no puede ser cualquier cosa justamente no se trata de ser cualquier cosa hay que poder tener la capacidad de poder acercarse hacia el proceso entender un poco cuáles son los confines de nuevo aparece el tema del territorio o sea es como que no es un territorio infinito hay algún tipo de definición sobre los puntos cardinales pero perderse dentro de ese mapa es indispensable y ahí es donde quizás la métrica puede llegar a ser un poco caprichosa me gusta siempre escuchar a Peck porque nos trae como una voz porque muchas veces que se habla de arte y ciencia se habla más de arte que de ciencia hay algo de la ciencia que agrega algo pero se está hablando de arte y Peck siempre tiene la capacidad de poder encuadrar los términos y compartirlos en la mesa y Peck habló de la métrica y Nico habló de la métrica descabellada y hay una frase que Nico usa que es la del diario del lunes y en nuestro trabajo si es cuestión de métrica a veces la métrica se aplica mientras las cosas van sucediendo o inmediatamente cuando terminó de suceder la cosa sale como bueno como una cuenta ¿no? el resultado la métrica está siempre los fracasos siempre son fáciles de medir una vez que sucedieron ¿no? y encima tenés como ese por unanimidad es fácil saber que un fracaso fue un fracaso pero mientras se hace a veces es algo que se va construyendo y está buenísimo bueno de la métrica y de los distintos momentos de suceder de la métrica en nuestra conversación con Pet siempre el tempo y la métrica son es algo que de un modo o de otro está presente y que aportan al ritmo de la conversación así que y de nuevo volviendo a esta la idea de erradicación y de esto como una posibilidad de un momento donde algo toma un giro o afila su rumbo me parece que hay mucha métrica ¿no? el metrónomo y la métrica y las cosas que van sucediendo como esta conversación que de la guía para una guía para perderse bueno por eso es fundamental por eso precisamente está PEC con ustedes y está PEC hoy también acá con nosotros es fundamental digamos escuchar el mapa general y quiero volver a invitar a Laura a la conversación mientras anuncio a quienes se estén viendo que pueden ir dejando preguntas en el canal de YouTube mientras están mirando que nos las van a pasar cualquier pregunta que tengan y bueno yo se las voy a transmitir a ustedes así que Laura bienvenida de nuevo bueno muchas gracias muy fascinante la conversación me pareció fascinante el desafío de PEC al dúo meteorito esto de bueno medir y además hay que ver qué y cómo y con qué parámetros y yo quería introducir solamente una vivencia del dúo meteorito que hubo hace poco tiempo en Rosario y que tuve el enorme placer de ver yo soy historiadora del arte me dedico al siglo XIX porque me encanta el melodrama y tuve una experiencia absolutamente melodramática con un meteorito que es el meteorito que pertenece al Museo Mark ellos han trabajado también como científicos historiadores hicieron toda una investigación de archivo esto es importante el trabajo de ellos con los archivos históricos y habían emplazado aquel meteorito que había empezado siendo una estrella había terminado abandonado y lleno de yuyos olvidado en el jardín en una especie de teatro totalmente oscuro iluminado con una luz totalmente dramática y vi novios sacándose fotos con él vi niños fascinados con una experiencia estética que estoy segura que no van a olvidar nunca porque era tal el nivel de impacto que tenía esa presentación misteriosa y teatral que me parece que esa es una dimensión que ojalá se replique de otros modos con nuestros estudiantes así que bueno nada más celebrar y agradecer esta como decía Valeria esta colisión que se va a multiplicar en nuestros en nuestros ámbitos científicos y artísticos nada más muchas gracias Laura y había alguna pregunta para para Ricardo y yo me gustaría ampliarla para que podamos redondear ya estamos cerca de la hora sobre la actividad de INVAP y en ese sentido cómo se vinculan o cómo es la conversación y el diálogo entre PEC como parte de esa institución institución científica y de ingeniería con Guillermo Nicolás y su proyecto ok bueno yo me vinculé a ellos a través de la fundación INVAP la fundación INVAP aprovecho mínimo para hacer una presentación porque la fundación INVAP tiene un montón de ejes temáticos uno de los ejes justamente tiene que ver con la ciencia y el arte así que ese ha sido el canal oficial de entrada yo estoy en la fundación entonces un poco también la presencia mía acá más que personal es en representación de la fundación repetime qué quería saber Sebastián la pregunta era en torno a la actividad principal de INVAP por supuesto y después cómo es el diálogo tuyo con Guillermo y Nicolás ah ok bueno INVAP es una empresa de proyectos entonces en general entran proyectos los proyectos son bastante conocidos el viernes tenemos un lanzamiento desde Kennedy eso va a ocurrir a las 8 y 20 aproximadamente la noche va a ser transmitido por los canales oficiales y YouTube también así que yo creo que va a haber un montón de gente mirando ahí es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista tecnológico porque es un satélite muy demandante y respecto de las conversaciones que tenemos nosotros tenemos un día fijo en que nos encontramos con Nico y con Guillermo y hablamos de un montón de cosas muchas tienen que ver con los meteoritos y muchas no tienen que ver con los meteoritos sino que tienen que ver más bien con esta complejidad de esas interacciones entre el mundo artístico y la ciencia pensamientos historias en fin los entusiastas los atareados todo eso se suele tratar en esas charlas que son muy ricas y al cual estamos intentando sumar algunas personas también una de las cosas que siempre aparece en esa charla es que en el tema de los meteoritos del campo del cielo hay un misterio que es la desaparición de un meteorito enorme entonces la primera vez que uno conoce eso le parece que es una novela y sin embargo está muy bien documentado así que eso hace altamente atractivo y la verdad que es increíble todavía no entiendo cómo no se hizo una película alrededor del campo del cielo pero bueno me imagino que en algún momento saldrá eso así que esa es la la vinculación Sebastián eventualmente la película puede ser uno de los posibles resultados de este de este mapa que vamos a empezar a trazar quién sabe pero muchas gracias Pec quería dejar un espacio para que Valeria Guillermo y Nicolás también tengan unas palabras de cierre antes de despedirnos porque ya estamos ¿se terminaron las preguntas? por ahora se terminaron las preguntas pueden aparecer más pero mientras ustedes se despiden yo voy a ir recopilando me van pasando a mí las preguntas yo estaba con ganas de preguntas estamos acá sentados yo estoy con muchas ganas de preguntas porque estas charlas de las que menciona Pec participé tuve la suerte de sumarme en dos y aparecen como bueno ideas y caminos y cuestiones muy interesantes pero ahora me están pasando justamente otra pregunta más así que ya ya se las leo y se las digo pero mientras si querés Nico creo que Guille iba a hablar pensé que vos se los hablabas Nico creo que ya dije prácticamente todo lo que lo que podía decir hoy pero dejemos dejemos entonces espacio para la pregunta y hablamos eso la pregunta siempre no hay una pregunta acá que es bastante abierta que es disculpe que que se interrumpa cuál es la dinámica de trabajo colectivo y acá bueno se puede interpretar cuál es la dinámica que vamos a proponer desde el centro de arte-ciencia a partir de su radicación o cómo es la dinámica no hay como una precisión pero probablemente también tenga que ver cuál es la dinámica de trabajo colectivo entre ustedes como dúo de artistas es interesante son dos preguntas que pueden tener más o menos la misma respuesta siempre hay hay ideas que que están empujando o que están atrayendo ideas que se transforman en preguntas y preguntas que atraen a poder entender cuál podría ser la respuesta o qué otras preguntas pueden estar asociadas y sobre eso me parece se basa en el trabajo colaborativo cuando uno puede definir preguntas ahí de nuevo está la atracción las preguntas son atractivas y si de repente una conversación puede dar lugar a una pregunta atractiva puede extender esa conversación por el tiempo que sea necesario y me parece que en una medida importante en nuestra conversación con PEC que que quiera decir que PEC está acá porque queríamos que esté PEC lo conocimos por Fundación INVAP y el diálogo o el vínculo con Fundación INVAP es algo interesantísimo y súper potencial pero a PEC lo tenemos acá por PEC y eso tiene que ver con la conversación y las preguntas y la atracción que sintió hacia quiénes son estos dos que vienen y cuando nos juntamos con él y nos conocimos le dijimos más o menos en qué estábamos y ahí creo que hubo un tirón más de atracción no de esas preguntas me interesan o eso que eso hacen o lo que me dicen que están haciendo es interesante qué más hay atrás de eso así que hay mucho de eso en el diálogo y hay mucho de eso en lo que puede transcurrir a partir de ahora la verdad es que son todas preguntas abiertas y son todos pedazos de conversación los que estamos teniendo con el Instituto de Artes y el Centro y UNSAM no hay ningún proyecto compacto de bueno ahora vamos a hacer tal cosa no eso no existe ahora hay ideas preguntas posibles proyectos que son parte de una mesa de trabajo de conversación de un espacio de colaboración potencial hay más preguntas para Ricardo acá hay otra pregunta para Ricardo y otra para bueno eventualmente para ustedes y nosotros desde el centro la pregunta para Ricardo es acerca dice de las colisiones entre disciplinas para pensar la post disciplina que la que la había que introdujo esa idea vale ¿cómo recibís Ricardo la 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 aparición que un poco ya lo contestaste pero está buenísimo que te explayes porque en las conversaciones aparecieron cosas muy interesantes ¿cómo recibís la la incorporación del arte la incorporación de artistas a tu espacio de trabajo estás muteado Pec estás muteado sí perdón la la pregunta es muy general pero yo diría que este no 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 te puedo dar una respuesta que cubra todo pero yo creo que caso por caso la 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 gente que se acerca a un espacio de ciencia desde una perspectiva artística bueno tiene alguna propuesta que hacer este ahí es donde nace el entusiasmo en mi caso o no este y hay otras personas de la empresa también se han entusiasmado y yo diría que bueno esa esa es un poco la base de tanta gente aficionada a cosas que hay conoce conoce una persona que tiene esa afición y eso es contagioso así que te diría que el contagio es la palabra una palabra importante delicada en este momento pero importante sí ojalá todos los contagios artísticos y científicos tuvieran la eficiencia de la pandemia esta es una es una exacto es una palabra que nos permite capturar el concepto con mucha profundidad en este momento está buenísimo tal cual la otra pregunta para Guillermo Nicolás y eventualmente para bueno para Laura o para mí que estamos en el centro es si dentro del proyecto tienen pensado trabajar con astrofotógrafos yo tengo una respuesta para eso pero me gustaría que primero Nico o Guillermo puedan decir algo o si han trabajado quizás ya con astrofotógrafos evidentemente bien tenés particular contesta vos Eva contesta vos bienvenida a la astrofotografía al centro de arte y ciencia eso mi respuesta es que mi respuesta en realidad no va a responder exactamente esa pregunta sino que tiene que ver con otra cosa y es que el plan el no plan es hacer colisionar a Guillermo y a Nicolás con un montón de disciplinas dentro de la universidad y desde la universidad con disciplinas que estén afuera en otras instituciones también y poder como extraer de esos encuentros y de esos cruces diálogos que vayan nutriendo el proyecto entonces probablemente algún día podamos encontrarnos con un astrofotógrafo pero no hay un plan trazado en tanto las disciplinas que vamos a visitar si ellos como artistas radicados se están empezando a encontrar con un mapa disciplinar que es propio de la universidad de sus escuelas de sus institutos de sus centros de investigación que es riquísimo y súper complejo entonces de a poco van a ir conociendo todas las áreas y a ir conociendo a las personas que estén más dispuestas o interesadas o entusiasmadas en cruzarse y colaborar y dialogar con ellos sí, sí con seguridad vamos a permear la superficie como es una superficie con la que trabajamos digo volviendo también un poco a lo que mencionaba Guille de nuestro camino y para citar el diario del lunes el recorrido que nosotros hicimos como individuos y los artilugios con los que nos tuvimos que armar para poder llevar adelante proyectos nos dan hoy quizás las herramientas para haber llegado a esta situación actual es de como de haber realizado un camino para arribar a esto que estamos por empezar y tenemos un montón de ganas de poner en acción herramientas que hemos adquirido y aprendido y ponerlas en acción y también de sorprendernos con lo que nos encontremos en ese camino o sea fotografía astrofísica suena genial bienvenida a la astrofotografía totalmente acá hay otra pregunta muy 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 linda muy así como al hueso y además sobre la cual podemos podríamos eventualmente aplicar una métrica ya casi muy binaria que es vamos a buscar el mesón de fierro esa pregunta pero me encanta porque quiero ampliarla un poco porque implica un montón de cosas implica preguntarse qué es buscar el mesón de fierro o por dónde se empezaría eventualmente si uno quiere buscarlo es importante para los que se mencionó por encima la historia del mesón de fierro Pec la mencionó Vale la mencionó sí el mesón de fierro es un meteorito que está extraviado desde fines del siglo XVIII y no se sabe dónde está y fue visto durante milenios se vio durante un montón de tiempo y fue registrado fue conocido la pregunta que hacen es retórica o sea me parece que es una pregunta que queda liberada y que nos hacemos desde el día que empezamos esto está presente de hecho la imagen que usamos para promocionar esta charla es una imagen de hace casi 15 años de una imagen del mesón de fierro reflejada en el parabrisa del auto con el camino por delante me gustaría seguir pensándolo así por más que hemos adquirido un montón de conocimiento y experiencia al respecto es una pregunta lanzada hacia adelante buscar es de lo que hay que pensar qué significa buscar para la métrica del fracaso y del éxito también y de lo descabellado yo creo que sería un sacrilegio en este ambiente no pensar en una búsqueda entonces si se puede buscar o no pero en principio digo que sería sacrílego no excluir esa idea de búsqueda lo estamos buscando desde 2006 lo estamos buscando de distintas maneras con manifestaciones distintas una vez fue pintarlo pintarlo fue una manera de encontrarlo tal cual por eso digo separar esa búsqueda de este espacio sería un sacrilegio totalmente de acuerdo sería imposible prácticamente hablar de de un envolvimiento con Campo del Cielo sin que la búsqueda del mesón de fierro desempeñe algún tipo de rol la búsqueda del mesón de fierro es una búsqueda que probablemente empezó inmediatamente después de que se haya perdido en 1783 nosotros somos un equipo más pensándolo un grupo más de personas con el signo de interrogación en esta línea de tiempo desde al menos desde que se perdía porque antes de perderse también lo buscaban en la mitad del chaco solo que era más fácil de encontrar y hay registro de al menos cinco expediciones que lo encontraron desde entonces no se encontró más y hablar de la búsqueda del mesón de fierro es hablar de Campo del Cielo por cual genial creo que es una imagen muy linda para cerrar porque estamos en tiempo y porque ha sido muy pertinente ahí Guillermo con eso así que les quiero agradecer enormemente a Valeria a Laura a Ricardo a Guillermo de Nicolás no solo agradecerles darle a ustedes la bienvenida al Centro de Arte y Ciencia de la USAM y bueno cerramos la charla acá pero la charla entre nosotros va a seguir por muchísimo tiempo así que les agradecemos a todos quienes estuvieron mirando quienes estuvieron mandando preguntas espero haber hecho bien esas traducciones de sus inquietudes hacia ustedes y nos veremos muy pronto en alguna otra forma en alguna otra aparición con una vía a Campo del Cielo desde el Centro de Arte y Ciencia de la USAM gracias Eva gracias Laura gracias a ti Valeria gracias gracias a todos fue hermoso un gusto enorme muchas gracias gente adiós adiós